En economía, los clientes de MB Energy del estado tendrán una ligera disminución en sus facturas durante los últimos meses de 2023, ya que las tarifas disminuirán. Se presentó el plan ante la Comisión de Servicios Públicos que entrará en vigencia a principios de octubre y permanecerá hasta finales de año. La disminución promedio para todos los clientes del sur de Nevada será de 1.02% y la disminución promedio para los clientes del norte de Nevada será del 2.47%. La Comisión de Zonificación del Condado Clark autorizó un paso de rutina para el desarrollo de la construcción del hotel con forma de guitarra. Se espera que tenga 600 habitaciones, 48,000 pies cuadrados de área de juegos y 96,000 pies cuadrados de tiendas y restaurantes, según los documentos de planificación que muestra que la torre del hotel con forma de guitarra se ubicará en la cima de donde se encontraba actualmente el volcán del Mirage.